Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de TheClanRise de 87 Trailblazer en EFC 24. El día de hoy tenemos review de este TheClanRise y nada más para avisar que bueno, se viene review de Bellingham. Ya había probado Hansen y también pues ya probé a este Antoine Griezmann que me parece muy bueno. Entonces pues luego veremos qué tal esos jugadores. TheClan. TheClan es el SBC del día de hoy. Salió junto al héroe asegurado y no sé por qué me saca justamente que estoy grabando, pero bueno. Y TheClanRise es un jugador muy interesante para plantillas porque si vienes de la Premier y alguien puede decir bueno, pero yo tengo híbrido y no sé, X situación o Y. TheClan está en una muy buena situación porque tienes posición de MCD y MC. Me puede parecer una tontería, pero luego el MC, el típico MC que solamente tiene MC o el que solamente tiene MCD molestan mucho a la hora de cambiar de formación. Entonces él tiene ambas. Es del Arsenal que me parece un buen club. Ahorita que recuerden, no. Está Saliva, está Saka, RTTK. Pero creo que poca cosa más así de muy, 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 muy bueno. Según yo ellos dos. Pero el punto es Premier e Inglés. Eso es bien importante y creo que ayuda mucho en equipos. Aquí, pues por ejemplo, yo tengo jugadores como Bellingham, como Walker, a los cuales les da link. Y bueno, son obviamente, pero digamos que los especiales, los que dices, bueno, es que es porque TheC is TheClanRise, ¿no? Es Bellingham y Walker, tanto la nacionalidad como aquí, que es un link fuerte. Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Guimaraes es bueno y todo, pero pues brasileño está bien. Pero para híbridos, luego se puede complicar un poco porque del Newcastle no hay mucha cosa. Porque brasileños de la Premier, pues sí los hay. Pero pues yo creo que el link de un inglés es más importante de ahora en adelante. O sea, de aquí en este momento a en tres meses que sigan sacando cartas de oros, o sea, de cartas de ingleses, va a ayudar mucho. O en el momento en el que tú compres un héroe inglés, que también hay bastantes. Entonces, por eso para mí es importante. Lo usé nueve partidos, pero les confieso algo. Me quedé dormido porque estaba, había dormido muy poco. Me quedé dormido, me quedo despertar ahorita. O sea, yo quería subir la review rápido, pero bueno. Le digo, me quedé dormido. Perdón, pero neta fue de esas veces que de tanto sueño que tienes ni te das cuenta. O sea, y te duermes. Un 85 de altura, 80 kilos de peso. High en Average, medio elevado. Derecho, dos de skills, tres de pierna mala. Tipo de aceleración controlada. Posiciones MS, MSD. Estilo de juego tenemos pase largo. Dos que me encantan, que son intercepción y bloqueo. Más que nada el de intercepción. Agresivo y sangre fría. Plus, ¿no? Este Playstyle Plus que ayuda a, digamos que a guardar el balón. Dice, mantiene excepcionalmente el control de balón al regatear al trote y puede proteger al balón de los y las rivales más fuertes mucho mejor. Les voy a ser honesto. Me parece un rasgo que no es el mejor. No, o sea, podemos decir que es bueno, sí. O sea, podemos decir de eso, de todos los rasgos cuando son plus. Pero sabemos que hay unos que son mucho mejores que otros. Si hubiera tenido cualquier rasgo de defensa plus, es más, si hubiera tenido yo creo que un rasgo de tiro plus o uno de pase, por ejemplo, como pase balístico, a mí me hubiera gustado más. O la pila, o no sé. Lo que quiero llegar es que no me parece una cosa que marque mucho la diferencia. Vamos a ver si vale o no vale la pena de Clan Rise en EFC. Miren, estaba cuando estaba despierto y estaba haciendo la gráfica aquí para hacer comparaciones. Estuve pensando porque este Rise, nada más déjenme, ahora que me doy cuenta, este clip es de cuña. Déjenme poner los clips de Rise. Estuve pensando con quién compararlo, ¿no? Porque está Guimaraes, está Tonali. Esas son las principales dudas. Entonces, yo les voy a ser honestos. Guimaraes me gusta mucho. Ya lo saben en la review. De hecho, no sé, le puse 87 en rendimiento. O sea, mi opinión ha envejecido tan bien que le subiría el rendimiento. Le subiría hasta 88.4, .3, .5. Entonces, a mi parecer, este Guimaraes es mejor para mí. Porque es mucho más fácil de usar, porque tiene mejor pase, porque tiene mejor tiro. Lo que tiene TheClan es que a lo mejor tiene un poquito más de presencia física y puede ser que un poco mejores animaciones, pero la diferencia personalmente yo no la noto tanto. Pero para un MSD puro, puro defensivo, si no te interesa el tema de regate, el tema de la salida de balón y todo eso, y ya tienes a Guimaraes, podrías hacer a TheClan, pero a mí me parece innecesario. Ya gastaste 200k en medias, en monedas, como tú las quieras ver, en una carta, como para cambiarlo por otro que cuesta 120.000 en un momento del juego donde tenemos un montón de CBCs interesantes, como el héroe asegurado, que me parece que tiene un muy buen precio. Como, por ejemplo, son como Rodrigo, como Blank, que va a salir Blank y me parece un SBC que va a ser para mí más interesante que Rise. Van a decir, pero son más caros, no sé qué. Claro, claro, son más caros, marcan más la diferencia y esos SBCs de 400k, si tú te haces una cosa de 80k y luego una de 100, así vas a empezar a desviar el objetivo y ya no vas a completar esos SBCs porque no es fácil sacar medias. Ahora ya la cuestión está si tú, pues sí o sí necesitas a TheClan, te vale completamente verga esto, que si Son, que si Rodrigo, que si sale Blank, si no te importan un cataplín, está bien, está bien, hermano. La verdad te puedo decir que el SBC de TheClanRais me parece bueno, me parece un buen jugador y un buen SBC, no obligatorio, como puede llegar a ser Son si tienes el presupuesto, nada más. Obligatorio así ahorita, no me parece obligatorio ni Rodrigo ni Son, pero sí me parecen más recomendables que TheClan, creo que marcan un poquito más la diferencia en sus posiciones. Otra cosa que les tengo que decir, y ustedes me dirán, la gente que juega en All Gen, a lo mejor va a haber gente de All Gen que le haya gustado esta carta. A mí me gustó mucho en Next Gen, muchísimo, pero tenía rato que no notaba tanta diferencia con un jugador entre All Gen y Next Gen. Creo que puede seguir valiendo la pena en All Gen. Yo creo que sí, yo creo que puede valer la pena. Ahora, de valer la pena, decirles que me parece mejor que Tonali, yo me quedaría con Tonali en All Gen. Esta es una clara diferencia. Bueno, y también, decirles algo que por cierto estoy viendo, se escucha un poco fuerte creo mi voz. A lo mejor y ustedes no lo notan tanto, yo lo estoy viendo aquí en la... o sea, sale que está un poco saturado. Por ahí te le muevo a eso. Espero no lo noten. Si tienes a Coquelin, por ejemplo, tú me gustas más Ryze, pero ya te hiciste a Coquelin. Es lo mismo que digo, o sea, como por qué gastarías otra vez en un SBC intransferible, cuando ya tienes un SBC intransferible. Que tal vez es peor, pero ahí lo tienes, ¿verdad? Bueno, ahora con otras comparaciones que pueden hacer contra De Jong. Me gusta más que De Jong. De Clan Rise como pivote defensivo. Como pivote defensivo. De Jong es un poco más completo. Tiene más pase, tiene más regate. Lo mismo pasa con este Bruno Guimaraes, pero De Jong no tiene la defensa ni el físico de Bruno Guimaraes. Entonces es un perfil completamente diferente. De Clan Rise me gusta más de pivote que Rodrik Asemiro, si se lo preguntan. Me gusta más de pivote que Gueyoro. También probé a Milinko Big Savage. Yo a Milinko no lo usaba de MCD, pero bueno, si se lo preguntan. De Clan Rise me gusta más que Milinko como MCD. ¿Alguna otra carta que podría estar? Patrick Guijarro, si la usan de pivote, de MCD, no de box to box. Pues sí, me gusta más Ryze que Patrick Guijarro. Pero realmente cartas así superiores a este de Clan Rise, pues me pueden parecer un Valverde que es muy diferente. Es un perfil muy diferente de pivote, pero el que lo use lo va a disfrutar más porque es más fácil de usar. Belling a Mif, puede pasar exactamente lo mismo. Y luego Guimaraes que pues a mí me parece que les digo que está un poquitito mejor. Pero el que no se haya hecho a Guimaraes es la oportunidad para tener un MCD. Eso sí se los voy a dejar claro. Pero mejor que, por ejemplo, que cartas que haya probado. Mira, a Leimer lo probé y no le saqué review. A Leimer el del Bayern de Munich. A mí me parece que está muy caro, la verdad, para lo que es. Si me iba más por de Clan Rise que por ese Leimer. Si lo tienen intransferible, tal vez se lo pueden quedar. Pero si lo tienen transferible, véndanlo y háganse a Rise. Véndanlo y háganse a Rise, sí. Por supuesto. ¿Qué otra carta podría estar? Canteif. Canteif me gustó mucho, pero de Clan Rise es obviamente mejor. Comparado a lo mejor con un Roy King. Que puede ser buena porque Roy King cuesta 120 mil monedas. Y ya lo probé. Ya vi qué tal. Lo tenía ahí cedido. A pesar de ser cartas completamente diferentes. Yo diría que está al nivel. Están al nivel. Puede ser mejor de Clan. Pero por poquitito. O sea, neta, por poquitito. La verdad es que Roy King es muy bueno. O sea, el que lo quiera probar ahí por 100k. El que le gusta probar cartas. Y que no necesariamente tengan que ser meta. Es muy bueno. Y mejor que Kimmich, que no lo había dicho. Mejor que Goretzka como pivote. O sea, realmente hay pocos pivotes en el juego. De momento que sean mejores, ¿no? Pero uno es Guimaraes. Un SBC que mucha gente se hizo. O no mucha gente. Pero que la gente que usa Premier. Y que es medio Traeger se hizo. Pero bueno. Ahora hermanos. Vamos a las calificaciones finales. Calidad precio 76. Ya saben que yo no suelo dar calificaciones tan altas aquí. Y es una buena calificación realmente. Solo que no es mucha diferencia. O sea, son 5, 7, 8 puntos de diferencia. A la calificación que le puse a Son o a Rodrigo. Porque pues a mi parecer. Se podrían hacer a Rodrigo o a Son. Sé que van a decir que son mucho más caros. Pero es una cuarta parte de Rodrigo. Este es de SBC. Sí, entonces. Se pueden enfocar tranquilamente en él. Si ocupan un pivote. Si ustedes creen que lo necesiten. Y bueno, ocupan los links principalmente. O sea, que entre en su equipo. Que encaje. Va. Si quieren un MCD. Pero, no sé. Tienen Premier. Pero ya tienen a Tonal Intransferible. Por darles un ejemplo, ¿no? Tonal Intransferible. No. Ni en All-Gen ni en X-Gen. Si lo tienes Intransferible. No. Si lo puedes vender. Pues lo vendes. Y este Rise no lo hagas con monedas. Hazlo con cartitas que te vayan saliendo de objetivos. Del pase de temporada y así. Y lo completas. Pero si no. Si tienes a Tonal Intransferible. No. Que eso es una duda. Que por ahí pueda tener alguno. Sé que una persona va a tener a Tonal Intransferible. Se va a preguntar eso. Y bueno. Para la gente que juega en All-Gen. De plano. De plano. Les diría que se compren a Tonal. Y que usen a Tonal. En vez de Adeclan. Otra vez. Quiero ver sus opiniones. De los de All-Gen. Es un jugador de All-Gen. Pero. Se le nota más la agilidad. Se le nota más tronco. Y más pesado. No me gustó eso. Pero bueno. 88.2 de rendimiento. Muy buena carta. Muy buena SBC. Le decía a Roxa. En su stream. A mi parecer. Salió en un mal momento. O sea. Sale en un momento que es bueno. Porque ahora. Es como. Hay tantas opciones. Que pues la gente se va a poner a jugar. Y es un buen momento para jugar. Y así. Pero yo me refiero a que. Si esta carta sale. En una semana. Donde hay puro SBC de mierda. Bueno. En una semana no. Porque en una semana van a seguir estos. Pero una semana atrás. Y donde hay. Pocos SBCs interesantes. No mames. Pues Rise hubiera sido. Un casi obligatorio. Ahorita. Pues. Al ser tan difícil. Conseguir medias. Yo no me puedo tomar a la ligera. Recomendarles una carta. Como él. Que es muy bueno. Pero estando otros que. Son. Yo creo que va a envejecer. Muy bien. Y que puede durar mucho. En tu equipo. De Clan Rise. Puede durar en tu equipo. También. Pero creo que puede. Cumplir. Esa función de pivote. Otras cartas. A lo mejor. No tan bien como él. Otras sí. Pero ahí están. Y dime. Alguien que tire mejor que son. Que te lo puedas comprar. Por menos de medio millón. Que yo recuerde. No hay nadie. No hay por 800. O sea. No. No. No hay alguien. Pero bueno. Gracias por ver el video. Los quiero mucho. Se viene Tear List de héroe. Para que estén atentos. Activen la campanita. Y todo lo que ya saben. Los amo.